Un pequeño problema terminó con una visita al quirófano, pues de acuerdo con una tiktoker, tuvieron que operarle un párpado luego de seguir los consejos de belleza que publican en redes sociales sin consultar a un profesional. La joven explicó que no solía maquillarse mucho y que sus conocimientos en esa área eran escasos. Sin embargo, decidió probar un truco para desmaquillarse, utilizando aceite de coco, pues esto había sido recomendado por una chica y ella consideraba que no podría ser malo, al ser un producto orgánico y natural. Al utilizarlo constantemente, su ojo comenzó a desarrollar bultos y a hincharse, pero a pesar de su error, la joven no acudió al médico, pues se le hizo más sencillo buscar remedios caseros en TikTok para solucionar el problema. Pues después de ponerme 35.000 remedios caseros en el ojo, un día llegué con mi mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que necesito ver a alguien que me cheque esto porque ya llevo como seis meses y nada más no se me quita. Fui con una persona, un doctor especializado en eso y me dice, ah, no te preocupes, es como un granito, déjame, te lo exprimo y ahí sale todo. Que probablemente funciona en algunos casos, pero en el mío nada más lo hizo peor y me dolió muchísimo. Fui con un segundo doctor meses después porque yo decía, ay, bueno, no pasa nada. Y me vio y me dijo, ¿de qué hablas? Esto hay que operarlo. La tiktoker explicó que el médico le comentó que agravó su situación al ponerse varios productos en el ojo, pues cerró sus poros y la única manera de sacar la bolita que tenía era sometiéndola a una operación.